Poco más de las 9 de la mañana, un contingente perteneciente al Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, marchó por la avenida España, interrumpiendo totalmente el tránsito vehicular rumbo al Parlamento Nacional. Bueno, estamos aquí movilizados para exigir el rechazo del proyecto de marco regulatorio del sector eléctrico. Plantear propuestas de fortalecimiento de la ANDE y también llevar una propuesta general al gobierno consensuada con todos los actores sociales allí en el Congreso Unitario sobre política tributaria, combate a la pobreza y reforma agraria. Sí, la cuestión administrativa va a tener algunos inconvenientes hasta las 12 y solicitamos en esa dirección una comprensión a los usuarios de posponer sus actividades hasta la tarde y a partir de las 12 estaremos atendiendo continuamente. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para Viste Color.